El año pasado, antepasado, fueron una mierda, en fin Ahora los uso de abono pa' mi jardín Cómprate un trampolín, a ver si saltas a la fama Yo con dos luchas calientes, como Ricardo Darín Con eso basta, porque dinero es sobre en sobres No pudo quitarle a mi padre el tumor de los pulmones Ya lloré lo que tocaba, toqué lo que vivía Kitsuri mi cora, oro sostiene las trizas Vuelvo a ir a tres patines, ya con lágrimas de risa Mientras mi madre viva, nunca más vuelvo a ir a misa El mundo gira igual que antes, yo soy quien va sin prisa Le dije a Beto que cuando me haga el bigote, que se note la sonrisa Tú sin fecha como los G's, y los chicos estamos de vuelta Los nuevos T-Liz, y mientras MC se persigue en la cola Como Pisces, toco mis mejores rolas en bola Como el DC's Long Shot Oye, acorde al protocolo, digan lo que quieran, coño Yo me represento solo, soy un conjunto de traumas Amargos ritos, metas, obsesionado con las tramas Arcos, ritmos, letras Un pulpo de felpa al que si le dabas vuelta Paso de emputado, me está cargándola Hoy me mantengo en otra senda Muestro dientes sin diamantes Sonrío y como toronja por mi compa Leis Fernández Tomé el retorno, veo mi vida devuelto Ustedes fotos cuando paso Ya soy un cometa, a veces humilde Como mirando en la banqueta Otras locito en el urólogo Para que confirmen que soy la verga Una contradicción completa Igual los chicos del maíz Y colabo con lobofles Ya no soy maestro ni escuela Hago la tarea de convencer al Blinko Que no firme con disquera Que no venda sus masters No venda su arte Si quieres terror Ahí está la nueva diaria Te parezco freestyler Porque improviso por mi pan Pero con tanta elegancia pisada Llámalo jazz Lo hacemos ver fácil Siempre sale el plan Y es con retiro a Henry Cavill Me ofreció ser Superman Pero yo no vuelo Vuelan las entradas Estamos en cada ciudad Somos la nueva michoacana No es broma Parezco político en campaña Solo que cuando este gana No se olvida de sus panas Tú puros dramas Nada más Hype que no avalas Me recuerdas a mis ambas Por esa lengua tan larga No traes nada Bolsillo en pantalón de dama Me tocan los huevos Y cansas pinche budetama Sueños de que me hablas Yo trabajo y me mamas Dormiré en mis laureles Cuando Fred Perry haga pijamas Nada más El año pasado, antepasado Fueron una mierda al fin Esto espero llevarlo chile y voy Reconozco lo especial de estar aquí el día de hoy Oyendo a Terry Hall como un rude boy Un beso al cielo A quien se nos fue demasiado joven Coge sus recuerdos Amores los que valores Correme a los vampiros Aléjame a los ladrones Que chinguen a su madre Todos ellos No me arrobes Voy a cuidar mi salud Mi cuerpo y mi cerebro Fijarme mejor que como Como y con quien celebro Honrar mi trabajo Mostrarle respeto Porque solo por la música Podemos ser eternos Marcarle a mi madre Familia, mi amuleto Flores pa' toda la vida Ella es mi jardín secreto Hangar con mis amigos como si siguieran seco El amor es mi cemento No sé construir en seco Soslo No sé membres Hab peaceful Soslo No sé El amor es mi agua Chell